No, mija, bájese de su nube. Él no me dejó porque usted fuera mejor que yo. Lo que pasa es que en la casa él levantaba la basura y le agarró amor a su trabajo. Fuertes indirectas entre Belín Beltrán y Adamari López. He preferido callar siempre por el bienestar de mi hija. Háblenlo, tío. Esta soy yo y no voy a cambiarme. Se filtran que ahora compiten entre ellas para ver quién se queda con el amor de Toni Costa. La vida no se trata de hacer lo que quiere solamente porque quiere. Desde que Belín Beltrán apareció en la vida de Toni Costa, parece que se desató una disputa de indirectas con Adamari López. Y si bien ninguna menciona abiertamente a la otra, resulta bastante interesante reconocer que en las publicaciones de cada una de ellas a través de las redes sociales, pareciera caerse en muchas provocaciones y respuestas a las fotos o videos que cada una comparte. Y es que recientemente la famosa presentadora de Hoy Día publicó un audio donde ella habla de su ex y la basura, por lo que la influencer estuvo respondiendo con varias frases donde mencionaba la envidia y el ser segura de sí misma. Además, recordemos que las posibles indirectas en las publicaciones, donde exhiben lo felices que son con y sin Toni Costa, comenzaron desde mucho antes que se confirmara el romance de Evelyn con el bailarín. Razón que sea, porque pues estamos en cambio y hoy día pienso una cosa y a lo mejor mañana puedo pensar otra. De hecho, la influencer presumía los regalos que le llegaban sin mencionar el remitente, pero era prácticamente evidente que habían sido enviadas por el español. Pero por su parte, si bien la chaparrita de oro respondía con divertidos audios sobre su ruptura amorosa, ella también dejó bastante claro que por el bienestar de su hija, callaba mucho más de lo que hablaba. Pero también es cierto que esta situación pareciera no tener fecha de caducidad y para Viva Muestra vemos el constante intercambio de indirectas a través de las redes sociales. De hecho, hace tan solo unos días, Adamari López compartió un video en Instagram similar a los que acostumbra publicar, donde justamente hace lip-sync de audios que sueltan verdades muy fuertes. Y esta vez le habló directamente a la que sería la nueva pareja de su ex. Y es que muchos se preguntan si se lo dedicó directamente a Evelyn Beltrán. Siempre y cuando, vale la pena presentarle a quien sea. Pero la cosa se puso cada vez mejor, pues por su parte la conocida influencer quizás no estuvo aguantando las ganas y también estuvo compartiendo algo bien particular. Ya que muchos consideran que lo que ella compartió también fue algo directo para Adamari López. Acuérdate que a veces la gente no te envidia por lo que tienes, sino por tu personalidad, espíritu, tu energía o tu esfuerzo de superarte. Lo cierto del caso es que en medio de los rumores de que entre ambas existe una disputa de indirectas, Adamari López en su momento se tomó el tiempo para sincerarse con sus seguidores y señaló a su pequeña Laia como su principal motor. Pero también la señaló como la persona que la motiva a callarse las cosas que definitivamente no quiere compartir. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.